Bien como Dios, misioneros, los invito de corazón al 14, 15, 16 de octubre, primer congreso de familias misioneras, lazos de amor mariano, una locura de amor. Tenemos la necesidad, en atención a lo que le dijo Sor Lucía, al Cardenal Cafarra, que la última gran batalla se librará en la familia, y lo estamos viendo. Nosotros tenemos que reforzarnos fuertemente la espiritualidad, la moral, los principios, la educación excelente de los padres en función de futuros hijos, misioneros, grandes ciudadanos que amen la patria, que sean también profesionales, pero con Dios. Le estamos trabajando durísimo a ese tema, ya llevamos varios meses trabajando, y vamos a hacer un congreso de estudio, de profundización. Va a tener mucho contenido, de tan mera que quisiera que ustedes vayan para que no nos quedemos atrás, para que estemos en la avanzada del conocimiento y la espiritualidad y la vivencia de una familia católica, misionera, de lazos de amor mariano. Todos invitados, hagan el esfuerzo, vale la pena. Que la gracia del Señor esté con ustedes, y nos vemos en octubre.